La diputada de Vox por Granada en el Congreso, Macarena Olona, ha participado este domingo en un mítin del partido con motivo del Día de Andalucía. Desde Sevilla ha aprovechado para criticar el estado de las autonomías. Dice que sólo ha beneficiado a los políticos. Porque hoy se conmemora que hace 41 años, un 28 de febrero de 1980, se votó el inicio de un proceso autonómico. Pero Vox es la única formación política que denuncia alto y claro que ese estado autonómico ha sido un auténtico estado fallido y que únicamente ha beneficiado a los políticos. Que nadie se atreva a decir que Vox es negacionista de Andalucía o que odia Andalucía porque amamos profundamente a Andalucía. Pero entendiendo una Andalucía que sólo tiene cabida bajo una enseña española.